hola soy la basmati hoy estoy buscando la chuleta voy a hablaros de los nazarenos que a mí me suena sevilla en vez de la hermandad de san lucas que eran alemanes mira os tengo que decir que esta gente son unos para hacer una pequeña sinopsis son unos chavales que se conocen en la escuela imperial de arte en viena y entonces están viviendo a finales del siglo 18 principio 19 están viviendo la época de neoclasistismo el clasistismo y un academicismo etcétera y abominan de ese tipo de arte que le obligan a hacer y entonces notan que hay un rechazo muy grande con él con los primitivos y deciden de la noche a la mañana se juntan varios tienen la idea de estimular son unos patriotas y unos cristianos fabulosos y entonces deciden que que bueno quieren llevar quieren tener un espíritu de artesanos medievales y entonces ellos se nombran a sí mismos como la hermandad de san lucas san lucas era un santo bueno santo de los pintores porque se supone que escribió un libro escribió un libro pintó un cuadro a la virgen maría todos son suposiciones pero bueno ellos tienen ese espíritu son jovencillos y entonces se juntan un espíritu de fraternidad y se van a italia y entonces deciden hacer tablas frescos cosas así y deciden basarse en perugino la pintura que hay antes de rafael cómo se llama este pintor que alemán que tengo yo hay el rinoceronte que se lo contaron o sea como en el final de se fijan mucho también en la edad media hay uno de ellos que pinta casi todo la edad media porque es el nacionalismo el nacimiento del nacionalismo y entonces ellos los alemanes están buscando ya sabéis que es el imperio austrohúngaro y bueno alemania ha sido también como una especie de tesela de repúblicas medievales y entonces están buscando se tienen una sola lengua quieren ser una sola nación y bueno estamos en el romanticismo y entonces estos muchachos quieren recobrar el espíritu medieval del artesano que hacía catedrales y que simplemente dejaban lo mejor de sí mismo como en el anonimato y ese es el espíritu místico de la hermandad de san lucas y ahora lo cuento he obviado hablaros de cada uno porque si no puedo hacer tres horas o sea voy a intentar hacer diez minutos un cuarto de hora hace posible diez minutos y dar un poquito esta noche pondré en el blog las imágenes recordar bueno lo voy a poner en el vídeo voy a poner la dirección esta noche del blog y os va a encantar el problema de esto sabes cuál es que como el todo historicismo voy a poner imágenes todos historicismo mezclan cosas medievales con cosas del 480 ellos rechazan la perspectiva caballera y rechazan también el claro oscuro el tenebrismo barroco entonces hacen un burri y se les quedan las imágenes muy hieráticas evitan la profundidad a su vez son regulares con las técnicas de colores son muy atrevidos se ríen de él cuando empiezan y le llaman los nazarenes porque se visten como los primitivos cristianos son como unos flipados pero bueno su espíritu hermoso es un espíritu de búsqueda de unos jóvenes de intentar cambiar las cosas como están y bueno ya como he dicho se ríen hegel y guet que entonces son muy famosos en alemania se ríen de ellos lo ridiculizan y el nombre nazareno es un nombre de ridículo que le pone porque ellos son la hermandad de san lucas bueno os lo cuento que casi os lo cuento la sinopsis se me ha olvidado deciros que ellos cuando emigran a italia se van a una acaba de irse la francesa de la invasión francesa italia está también como polvo y se van a roma y entonces cogen un sitio de esto como se llama donde están los curas pero que ya está abandonado está desacralizado como se dice monasterio es que torpe no me salía y monasterio de san isidoro creo que se llama y entonces está desacralizado y entonces lo ocupan ellos y se visten casi casi como como antiguos monjes y trabajan muchísimo ya sabéis los alemanes son muy trabajadores y bueno es muy bonito el espíritu ingenuo incluso utilizando colores son un poquito ingenuo un poquito naif pero bueno las cosas que hacen y además deciden como he dicho funcionar como en el medievo es decir hacer tablas medievales ya ves tú cuando las tablas hoy día son tremendas para conservarlas porque están sometidas a contracciones y dilataciones de las temperaturas de los aires acondicionados etcétera bueno hacen tablas medievales y también hacen frescos pero ellos no saben hacer frescos y entonces le cargan unos frescos ahora lo contaré el el embajador no como se llama bueno el de prusia en roma no es consul me salió la palabra de prusia en roma que es jacob salomon no tenía que ser judío les da penilla y entonces como son un montón de vieneses y alemanes allí pues le dicen vamos a hacer que estos muchachos trabajen y entonces le encarga su apartamento que es un palacio que ellos están cerca de la plaza piacha del popolo yo es que roma he vivido una temporada y bueno y le encarga como su apartamento está en un palacio etcétera y le encarga sus apartamentos para que hagan frescos pero no saben hacer frescos en su vida han hecho frescos y menos mal que encuentran un artesano que había trabajado con un artesano un albañir artesano se evidencia porque ya sabéis que los frescos tienen el arricho en tonaco y en tonaquino o sea tienes que coger arena de río con una proporción de cal con una proporción de marmolina y en cada capa de dar capas diferentes un poco de yeso de hecho es que he hecho fresco y tienes que dar capas diferentes con muchísimo cuidado y todo eso lo tienes que hacer en un día porque si no al día siguiente cuando vas a pintar esos colores como las condiciones de humedad y de temperatura etcétera son distintas como te dejen media mano al día siguiente la media mano aunque usa el mismo pigmento es diferente entonces siempre estás condenado a darte muchísima prisa y que técnicamente el albañil esté muy experimentado porque si no resulta que al día siguiente tienes que picar aunque haya hecho bien el dibujo la pintura y tal tienes que picarlo y volverlo a hacerlo todo de cero o sea es complicado bueno venga lo cuento de mañana hablaré de los prerrafalistas que son 40 años después con el mismo espíritu en inglaterra y después como digo tiene una gran influencia en el ar nubo bueno venga vamos a empezar por los nazarenos esto pertenece a los nazarenos pertenecen un poco a la estética romántica y qué puedo decir tiene un sentido religioso son muy católicos como ellos tienen añoranza del imperio romano germano tiene un sentido de antiguo monasterio medieval son ellos son así muy místicos son muy míticos son jovencitos ellos que se tienen ilusión de futuro después después de estar en los nazarenos volvieron por separado cuando eran más mayores ya con experiencia etcétera y trabajaron como artistas en alemania y les fue bastante bien bueno emergen en un contexto local de donde estás naciendo el nacionalismo y ellos tienen están buscando los alemán los hermanos que sean bienes etcétera quienes son etcétera casi todos los jóvenes en eso se buscan y bueno y la sociedad recibe la novedad un poco estigmatizando y sin querer publicitarlos con la polémica ellos deciden irse a frismo y bueno su inquietud son muy místicos con sus inquietudes religiosas pues y tiene una grandísima fascinación por los paisajes por los paisajes bíblicos y arqueológicos de todo lo que tiene que ver con los sagrados de hecho lo se hacen famoso en roma porque después de trabajar para este cónsul que he dicho el cónsul le manda acuarela de lo que están haciendo en su en su casa en su apartamento de su palacio para que se hagan famoso en bienes etcétera pero no resulta que quiere le encargan cosas son más gente de roma para sus palacios para hacer frescos son maravillosos bueno estos son son jóvenes formados en la escuela de bella arte en la escuela imperial de bella arte de bien a la primera década de la primera década del siglo 19 ellos están cuando se conocen están haciendo me están manteniendo una formación académica o sea están pintando esculturas dibujando etcétera pero ellos tienen todo muchísima forma fascinación por todo lo arcaico ya he dicho por la prima edad de lo por la infancia de los niños por la ingenuidad no tienen también por los primeros cristianos como esa ignorancia de querer hacer cosas aunque lo hagas con cierta torpeza tiene tiene un algo tiene un sentimiento que después cuando las cosas están maduras pues ya hay como un repetir aquello que le gusta a la gente no sé y a ellos les gusta ese primitivismo esa ingenuidad esa torpeza no sé ellos se obvieron una frase porque ellos se basan en una en una cosa que dice basar y que dice el arte evoluciona biológicamente de modo que la infancia es un florecimiento torpe la juventud un paso adelante sin la maestría de la madurez y esta última la plenitud ellos siguen ese espíritu bueno les gusta la espontaneidad de la niñez y tienen un estilo primitivo en el concepto de arte ya he dicho que en austria la pintura también había perdido el aliento de lo divino eso es lo que dicen ellos y los nazarenos lo que quieren es recuperarla a través de ese misticismo que tiene buscando a ellos les gusta mucho también es el renacimiento primitivo que es el 480 a ellos les gustan los pintores frangélico perugino de antes antes de rafael le gusta también muchísimo el espíritu medieval ex son realmente son 45 los que son interesantes hay más pero son 45 intenta recuperar el espíritu del artista medieval el que hace catedrales y firma con un triángulo un poliedra etcétera no quieren la individualidad o sea quieren el trabajo de grupo bueno no sé qué puedo decir son 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 como una especie de comunidad religiosa como muchísimos ideales y ya digo que lo de nazarenos se lo pone por por mala idea como algo peyorativo no sé qué así que es que tengo que leer el nombre porque si no no me lo sé en 1797 wakkenrodes hace un en berlín un folleto que se llama efusiones del corazón de un monje amante del arte eso le influye muchísimo él muere un poquito después pero es como si dijéramos la lectura de partida de todo el grupo porque ellos son más jóvenes que este señor y el que toman una especie de ingenuidad y una concepción mística del arte tengo que buscar una fecha pero como si me dio tontona con la cosa esta bueno el folleto tiene un puntillo ridículo hoy pero entonces estos son muchachillos que se impactan y se influencia y todo eso lo traduce en bueno en que el 10 de julio de 1809 que están terminando la facultad y además lo están haciendo muy bien cogen y se marchan y se van a a roma a trabajar como artistas pero ellos no quieren como los los artistas que van a roma buscando la antigüedad todo lo contrario ellos buscan la roma cristiana pero la roma medieval y entonces buscan a frangélico al 480 pintar buscan los los pintores arcaizantes no son como los del gran tur que os he contado que van a buscar una formación grecorromana no sé distinta estos estos buscan otra época totalmente tienen un arte así un poquito elemental y entonces ya he dicho que hacen la decoración al fresco la hacen gracias a este albañil que tenía experiencia sus colores son un poco ingenios tiene mucha claridad en la casa baltoli que es la del como se ha dicho el primer encargo que tienen de pintura al fresco que son muy bonitas y tiene mucho que ver con frangélico como la anunciación de anunciaciones tienen la casa bartoli es la de jacob salomón bartoli que el embajador no se dice y después le sale la casa máximo pero son dos encargos muy importantes la casa bartoli después cogen estas monas que arrancan los frescos y se lo llevan a serlín saber aquí no hemos dicho nada son también retratistas y he dicho que les gusta mucho el 480 los nazarenos es casi un movimiento si se ubican en emplazamientos católicos de roma barbiera viena etcétera frente a una cultura protestante iconoclasta que contempla con recelo esas manifestaciones religiosas tras la secularización que trae la revolución francesa y son como una reacción contra todo esto bueno voy a decir unos nombres entre los fundadores están johan friedrich overbeck frank ford y con el tiempo se unen wilhelm shadows von karlsfeld y peter cornellius muy conocidos friedrich olivier y joseph von fiedrich fiedrich son los dos puntos eso y además de ensoñaciones místicas religiosas que por eso se ponen el nombre de nazareno a mí que nazareno lo asoció con la semana santa de sevilla hacen hacer pero es que hacen una serie hacen unas cosas que son bonitas pero bueno es ello está esta actitud está este movimiento de nazareno es esa camaradería eso es como una especie de resistencia de unos chicos jóvenes que estudian arte quieren ser artistas frente al rechazo burgués del siglo 19 que ya se impone en todos sitios y bueno ya he dicho que el romanticismo lo que hace es rechazar también esa industrialización que lo arrolla todo bueno espero que os haya gustado that's all y y y